Los mototaxis son uno de los medios de transporte más usados por la población en comunidades rurales de la zona norte en el departamento de la Unión. Los motoristas de dichas unidades manifiestan su incomodidad ante el supuesto acoso de los agentes de la policía, agregando que en varias ocasiones han sido decomisadas. Pues aquí andamos tratando de llevar gente para los cantones en los mototaxis y pues buscándoles el peso de cada día porque no hay trabajo y entonces uno aquí estamos buscándoles cada día, lo de sustento para la familia porque no tenemos trabajo, porque a los cantones ellos no van, los buses no van a los cantones, nosotros vamos para los cantones y a la gente, las colonias que pues de nuevo entra el bus, entonces por eso la gente nos prefiere que los llevemos a las casas. Llevan sus bolsitas ahí y nosotros vamos a dejar lo que ganamos un pesito por mover una persona de un lado a otro. Claro, tenemos a todos huertas, cedro, tizate, tizate arriba, el carrovillo, todo, ¿cómo se llama?, el alto y tenemos la ventana, tenemos hoja blanca, el carboncillo, por muchos lados los andamos, por todos los cantones y todo cedro y ahí andamos pues llevando a la gente para sus casas. Así es, aquí estamos ubicados, aquí en la mera esquina de la tienda José y pues aquí nos ponemos todos a buscar el pan de cada día. Bueno, con la ruta no, pero con la autoridad sí, vinieron como a quererlo, quitarlo. Bueno, a mí solo me pidieron los papeles, pero a otros compañeros tienen que les llevaron los mototaxis, no sé, que nos dejen trabajar porque nosotros andamos haciendo una cosa mala, andamos buscando el pan para nuestros hijos, para nuestra familia y eso es lo que andamos buscando nosotros para mantener el hogar, no andamos en una cosa mala, pues aquí no purificamos a nadie y solo mi pregunta es que le hagan preguntas a la gente que nosotros racteamos, si nosotros la llevamos a la fuerza, ellos lo buscan a nosotros. Ahí va subiendo alguien ahorita, mire, y entonces... Algunos de los conductores dijeron que algunos de estos mototaxis todavía se están pagando. Claro, yo el mío lo estoy pagando, yo lo debo completito, me costó 8.360 y yo apenas tengo tres meses con él y estoy entero pagando ese carrito para sobrevivir, para sacar el pan de cada día. Algunos de los usuarios dieron a conocer la importancia de tener dicho transporte en el municipio de Anamoros. Mire, el servicio que da el mototaxe es un servicio original, porque ande dentro, ande donde yo vivo, camino una hora de la pigmentada al caserío donde yo vivo, y los mototaxes allá lo llevan a uno, lo van a dejar hasta la casa. Y accesible todo el tiempo, cuando uno le llama y lo busca, pues son tratables y todo. Prefiero a los mototaxes, sí, porque ande dentro de mototaxe no dentro de un carro. ¿Y los precios accesibles? Los precios accesibles, sí. Pues sí, porque el servicio que dan, un servicio que ningún carro lo da, ningún transporte de bus ni nada, el transporte que da el mototaxe. Sí, así los andan, a veces les quitan los mototaxes y les ponen una buena multa y después es problema para ellos. Yo lo veo malo, sí, porque tienen que dejar ver la situación de la gente que vive afuera en los campos, en los caseríos, porque ande dentro de un bus, no dentro de un carro, dentro del mototaxe, y el servicio que da es original. Bueno, a mí me gusta porque uno llega más luego a la casa y los buses a veces están mucho aquí en el pueblo y cuesta para que lleguen allá donde no vive, pues nosotros los toca caminar a pie. No, no llega. Cada vez que usted viene a Namorós, tiene que hacer uso de las mototaxes. Sí, a veces, y a veces me voy en el bus también. Pero allá donde usted vive no entra bus. No, no entra bus, nosotros tenemos que caminar a pie, por la pasarela, ahí los bajamos. Pero el mototaxi sí llega hasta tu casa. Tampoco, no llega, él llega solo hasta la carretera y me deja allí. Además, en el sector del transporte colectivo, los motoristas de buses muestran su descontento, asegurando que el uso de los mototaxis les resta a pasajeros, aseguró César Cruz. Bueno, lo del transporte, lo que tenemos ahorita es una gran competencia deslegal, porque tenemos mototaxi y picacheros. El problema es que ellos no están legales, el único que está legal es el bus, y los mototaxis que están legales lo que tendrían que hacer es cubrir el parámetro de lo que les toca a ellos de trabajar con su permiso que tienen. Si nos perjudica, yo creo que nos perjudica más del 50%, porque el problema es que ellos no trabajan solo en el casco urbano o en lo rural, sino que aquí trabajan de pueblo a pueblo, haciendo sus viajes expresos. Es que eso es lo que ellos deberían de hacer. Bueno, normalmente el trabajo de ellos es andar donde no anda el bus, pero no, la mayoría trabajan donde hay transporte público, y es lo que no se puede. ¿Eso les perjudica a ustedes? Nos perjudica demasiado. O sea, nos perjudica más el mototaxi que el pícaco. Con edición de Héctor Guevara, informó para el noticiero El Zamorano, Jonathan Romero. ¡Gracias!